Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de regreso a Ready or Not Vamos hoy de nuevo a hacer otra incursión, a ver que tal Ya sabéis que si os mola este juego lo podéis apoyar con vuestro linkazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este juego Y sin más, vamos para allá, let's go Vale, como sabéis hemos hecho Ball Hill House, hemos hecho 4U4U Gas Station El siguiente sería Wenderly Hills Hotel Y nos dice, el pelotón D se desplegará en el sitio y despejará los pisos clave de este hotel Varios civiles dentro, sospechosos, muy peligrosos y engañosos Mantente en tu juego Vale, pinta guay, en un hotel Confirmamos localización Y aquí no nos deja aceptar las demás, así que vamos a aceptar Sospechosos Encerrados, vale Me interesaría ver cómo cambiar mi equipamiento Ok, loquetes, aquí estamos Vamos allá Ahí cambio el equipamiento al equipo Yo también, vamos todos con silenciador Más caras malísticas Creo que ha dicho que está abierto, ¿no? Miramos Vale, entramos Vale Vale, vamos a mandar allí Los ascensor y eso también Vale Quiero Que mires a ver qué hay ahí abajo Vale, dice que está a salvo Parece vacío Vale Vale Vamos a abrir eso Limpiar Vamos a mandar aquí a esta gente Vamos a mandar aquí a esta gente Vamos a mandar aquí a la gente ¿Qué tonto? Vamos a mandar aquí a la gente Vamos a mandar aquí a la gente Vamos a mandar aquí a la gente Vale No pones tus manos. Bien. Vamos aquí. Vaya peligro de misión colega. Parece limpio. Puerta, puerta. Puerta. Cierra, cierra esto. Mira esto, tío. No sé por qué está tan mal implementado lo de cerrar las puertas, colega. Tiene aquí una bomba, eh. Uf, cuidado. Hay gente aquí dentro, eh. Hostil. No se puede mirar. Vale, os diría de abrir... Y Peña a la izquierda. Oh, dentro. Cuatro. Uno, suelo. Cuatro. Bueno. Están... Los dos respiran, eh. Vale. Seguimos. Aquí no había nadie, o qué? Este pavo. Suspecto está respirando, pero inconsciente. Esto es talk. Copy. Clean house, y los vamos a salir. Bueno, tenemos a tres. Vale. Esta comunica con la parte por la que hemos entrado, ¿verdad? ¿No? Parece que no. Vale, está cerrado. Vamos a forzarlo. Vale. Abrimos. Limpiamos. Abrimos. ¡Police! 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 Todo limpio, seguro. ¡Police! ¡Police! Esto sí comunica. Vale, vamos a mandar... Los azules para allá. Los rojos... ¡Police! ¡Police! Vale, esto está limpio. Vamos a echar la lucecita verde, es que está limpio. ¡Police! 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 Vale. Vamos a decir... a los rojos... ¡Police! ven aquí dentro se escucho mira, mira, mira vale he down civil, mierda he down civil, joder todos aquí, chavules más gente puñetera civil civil esto, cuidado cuidado, cuidado lo he visto está viva, ¿no? está viva, está viva está en el brazo este ha palmao esta peña es peligrosa, ¿eh? con chalecos, antibalas y todo vale el de dentro no sé si está frito no le veo, ¿eh? si hay alguien ahí en el suelo, ¿no? vale abrir, limpiar vale, sí, suelo este está frito, ¿no? joder, menuda balacera se ha liado aquí increíble, locos si toca, además de los brazos, ¿eh? no se puede sentir mis manos es lo que hay, máquina, haberlo pensado no se puede sentir mis manos no se puede sentir mis manos vale, miramos cover this area ok, es decir, aquí es lo que está pasando Esto es enorme, locos Civil ahí, vale Eso por ahí ya hemos pasado Vale, en teoría Esto está limpio Esto hay que cargarlo Vale Abrir, limpiar No Limpio Limpio, cuidado aquí Limpio todo Vale, vámonos Todavía hay enemigos, eh Sueltos Las escaleras hay que subir Limpio todo Limpio todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tensión, chaval! Vale, miramos No se ve nadie, ¿eh? ¡Bien! ¡Rotando! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ya! Soy mucha peña, eh! Vamos a decirle a estos que cubran. Voy y salido. La puerta está abierta. Joder, colega, en la pierna. Me van a reventar, eh. No lo veas. Vale, el baño este está limpio. Esta sala limpia. Y el tío muerto. Esto de aquí, vale. Menuda se ha liado aquí dentro, Julio. No hay billetes. Quien llora. Esto está limpio en principio. ¿Qué objetivos tenemos? Vale. Hay que pillar a los... A un rein que tienen. Está dura la puerta. Cago en todo, loco. Vale, vámonos. Vale. Vale. Vale, de aquí vamos a limpiar ahora las puertas que hay por aquí. Y luego en la zona de abajo también hay... Joder, qué susto me ha dado mi colega, tú. Buah. También hay una de esta que hay que limpiar, eh. Lo que queremos. Buah. Esto está todo limpio, en principio. Este piso. ¿Está abierto o qué? Vale, está abierto. Vamos a mirar. Extrañamente tranquilo, ¿eh? Vamos a abrir y limpiar. Puerta derecha, cuidado. Quiero que escucho a la hija aquí. Joder, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No se ve nada aquí, tú. Qué raro. A ver, un momento. ¡Por favor, por favor! ¡Aquí! 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 ¿Qué, Dios convenience! No, no, no. Fuck. Fucking shit. Pcelliard Kuptin, ready for trailers. Talk to Entry Team. Copy, Entry Team notifying trailers. limpio, queda esto de aquí limpio vale todo esto limpio esto como un hito vale limpio todo y aquí que dios que oscuro está esto colega voy a pedirme una linterna o algo eh para el equipo vamos vamos vale seguimos aquí está todo visto hay que revisar ahora las habitaciones de abajo con cuidado por aquí y por allí peña aquí dentro no sé si a la derecha también voy a por atrás tío armado ahí vale vale un drogón a este le hemos pillado vivo no me ha salido esta cuidado eh vale vale esta es la que tenemos que pillar vale ahora la quiero coger y quitarla de aquí no me interesa que mora vale vamos a meter aquí dentro vale uno hecho tenemos que acabar con todos los tíos armados y recuperar todos los civiles tíos aquí hay más peña cuidado eh baño despejado baño despejado trampa aquí vale vale tío armado ahí vale Vale. Volver, limpiar. Perro. Vale. Hecho todo. Tres objetivos hechos. Perfecto. Lo tenemos todo, ¿no? Ya está. Es hora de finalizar la misión porque seguramente me haya dejado algo por pillar por ahí, pero vamos a votar que sí. Me habré dejado seguramente algún arma por ahí tirada. Joder, intensita esta, locos, eh. Qué juego más inmersivo. Es que me flipa, tú. Es brutal. 10 de 10, 11 de 11... 9 de 10. Veis, evidencia. Me he dejado algún arma de algún caco de estos por ahí. Ha sido lo que me ha faltado, locos. Ese arma. Que me la ha dejado por ahí por lo demás. Perfect. 27 minutillos y medio. Muy buena, locuete. Así que si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para más de este jugazo. Nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Subtitulado por Jnkoil